Desde el año 2000, se fortalece la relación entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, y el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. El principal acompañamiento de YICA ha sido a través de la formulación y ejecución de proyectos regionales que contribuyen a la integración regional de los países del SICA que son. De esta forma, en el año 2015, se logra elaborar el Plan de Acción Quinquenal para la Cooperación Regional 2015-2020, el cual abordó los temas prioritarios de Movilidad y Logística Adaptación de la infraestructura al cambio climático Conservación de la biodiversidad y los humedales Igualdad y equidad de género Desarrollo rural-territorial Movilidad y Logística En el año 2018, se lanzó oficialmente la Política Marco Regional de Movilidad y Logística, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, la cual tiene como principal objetivo armonizar, sistematizar y unificar a seis países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en el campo de la movilidad y la logística. Con base a la Política Marco Regional de Movilidad y Logística, YAYCA apoyó en los siguientes proyectos Adaptación de la infraestructura al cambio climático YAYCA, junto al Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, COMITRAN, y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, desarrollaron normativas que vinculan variables de gestión de riesgo y cambio climático en el diseño y planificación de proyectos viales, ayudando a reducir la vulnerabilidad de la región, logrando planificar y diseñar obras de infraestructura resilientes. Además, se brindó el apoyo técnico y financiero para elaboración de tres manuales regionales. Conservación de la biodiversidad y los humedales Con el objetivo de fortalecer las capacidades en manejo y conservación integral de la biodiversidad regional, YAYCA y los representantes de los países de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, acordaron la creación del Proyecto de Desarrollo de las Capacidades en Manejo y Conservación Integral de la Biodiversidad de la Región del SICA en el año 2019. En el mismo año, a través de esta iniciativa, se contribuyó con la propuesta de la Plataforma Observatorio Ambiental Regional, OAR, así como la realización del curso Conservación de los Ecosistemas a través de la gestión colaborativa en las áreas protegidas, en Costa Rica y Japón, invitando a los participantes de los ocho países de la CCAD. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO YAYCA y la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, STM CONCA, acordaron estrechar las relaciones de cooperación y coordinación para trabajar en temas relacionados con la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres. También YAYCA comenzó a ofrecer un curso de capacitación sobre empoderamiento económico de mujeres a través de negocios, dirigido a países miembros y a las instancias del SICA a partir del año 2016. Desarrollo Rural Territorial En esta temática, la cooperación de YAYCA giró en torno a la promoción de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADER, que responde a una necesidad de las sociedades centroamericanas de enfrentar obstáculos estructurales a un desarrollo nacional sostenible e incluyente. Con la realización del estudio centrado en el componente 1 de la ECADER, Institucionalidad para el Desarrollo Territorial, DRT, se identificaron lineamientos sobre cooperación en región SICA. La experiencia ha sido positiva para ambas partes, ya que ha permitido potenciar y desarrollar de manera estratégica y prospectiva importantes áreas como movilidad y logística, igualdad y equidad de género, infraestructura resiliente frente al cambio climático, conservación de los humedales y corredor biológico, así como el desarrollo rural territorial. Plan Quinquenal 2021-2025 En un esfuerzo por continuar con el trabajo conjunto en beneficio de los países miembros del SICA, y tras los avances logrados hasta la fecha, entre junio 2021 y marzo 2022, se realizó la revisión y actualización del Plan Quinquenal para Cooperación Regional para el Período 2021-2025, quedando con los siguientes pilares. 1. Movilidad y Logística 2. Medio Ambiente y Cambio Climático 3. Autonomía Económica de las Mujeres 4. Desarrollo Agrícola y Rural 5. Desarrollo de Turismo Sostenible 6. Cooperación Sur-Sur y Triangular Movilidad y Logística El Pilar sobre Movilidad y Logística le da continuidad al Plan Quinquenal 2015-2020 a través de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística, y el Proyecto para el Fortalecimiento en la Elaboración del Plan Maestro Regional, que se realiza con el apoyo de consultores japoneses con el objetivo de incrementar la competitividad en la región centroamericana en los temas de movilidad y logística, buscando los siguientes resultados. La elaboración del Plan Maestro Regional Indicativo de movilidad y logística y el desarrollo de capacidad institucional y del personal para la implementación del Plan Maestro. De los grandes beneficios que vamos a percibir, digamos, de este plan es un instrumento con carácter regional, el cual desarrolla la visión intermodal, complementaria e integral de las instituciones responsables del proceso de planificación, diseño y construcción de infraestructura, transporte, movilidad y logística. De esta manera estamos cambiando los paradigmas de la planificación de un sistema unimodal a un sistema multimodal de transporte, es decir, el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Medio Ambiente y Cambio Climático En el marco de la implementación de este plan, se están desarrollando cuatro proyectos piloto en las zonas transfronterizas del Golfo de Fonseca, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Selva Maya, entre Belice y Guatemala. La Amistad, entre Costa Rica y Panamá. Y Monte Cristi, en República Dominicana. En donde se realizan trabajos con las comunidades con respecto a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como activos regionales. Este proyecto fortalecerá la capacidad institucional de la CCAD y de nuestros países de Centroamérica y República Dominicana, en el manejo y conservación de nuestra biodiversidad. En términos de bienes públicos regionales, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de nuestro Observatorio Ambiental Regional, o ARR, sobre todo en su pestaña temática de mares y biodiversidad. Y dejará también sistematizadas las lecciones aprendidas y los proyectos pilotos que van a ser compartidos con todos los países para promover su réplica en donde corresponda. Este proyecto tiene muchas expectativas en el sentido de mejorar la biodiversidad, porque al mejorar la biodiversidad da mejores beneficios a estas familias de esta comunidad de barrancones. Los resultados que nosotros esperamos como Ministerio de Medio Ambiente a posterior, después de los 3 o 5 años que este proyecto esté ejecutándose durante este tiempo, es tener o mejorar la biodiversidad del sector. Y es así como se han implementado procesos de siembra de las anadaras, conchas, curiles, cascos de burro, que son las tres especies de mayor valor y más comercial en los mercados locales y regionales en este caso. Los resultados que esperamos nosotros, vaya, ya nosotros ya vienen los nietos, vienen los hijos, que esos son los que van a utilizar todo eso. Y para que no se pierda la semilla, esto mejor abunde, porque vaya, lo que hicieron las otras veces que hicieron, vinieron a sembrar curiles, conchas, ajá, ningún año como ahora, porque yo he ido hoy, se saca bastante, hay, porque como esa semilla produció, ahora hay bastante. Se capacita, se fortalece el conocimiento a la gente de la comunidad y se le muestra y se le dice que hay que cuidar mejor los recursos naturales, como parte de la sensibilización para que ellos nos apoyen a nosotros como Ministerio a conservar estos recursos naturales tan hermosos, donde tenemos siete especies de manglar. Asimismo, se trabajará en la mitigación del cambio climático a través de la introducción de tecnología japonesa y buenas prácticas regionales en energía renovable y eficiencia energética. También, aprovechando los resultados de cooperación bilateral en gestión de riesgos de desastres en la región, se promoverá la cooperación regional en este tema. Quiero reconocer la valiosa contribución que ha generado la cooperación japonesa en el fortalecimiento de la gestión interal de riesgo en todo el territorio centroamericano y en República Dominicana. A través de la iniciativa BOSAI pudimos fortalecer las capacidades en el territorio. El rol de la cooperación japonesa es clave, es fundamental. Nuestro territorio está requiriendo esa articulación de esfuerzos y ese impulso de alianzas estratégicas para seguir construyendo una región segura, una región resiliente y, sobre todo, para vincular la gestión interal de riesgo, la reducción de los riesgos de desastres en los procesos de desarrollo sostenible de nuestros territorios. Autonomía económica de las mujeres Para el nuevo quinquenio 2021-2025, se respaldará la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA, especialmente en su Eje 1 denominado Autonomía Económica de las Mujeres, a través del apoyo al establecimiento de sistema de monitoreo y evaluación de la PRIAC-SICA con el asesoramiento técnico de Experta Yaica. Así como también, se impartirá el curso de capacitación sobre empoderamiento económico de mujeres a través de negocios, dirigido a países miembros y a las instancias del SICA. Este sistema de monitoreo es fundamental porque va a dar cuenta, porque va a tener un sistema de indicadores que van a dar cuenta de si hemos avanzado o no, si hemos retrocedido o qué nos falta por hacer. Y no se puede avanzar sin un sistema de monitoreo y evaluación. Y ese es el que Yaica está creando para el Eje 1 de la PRIAC como modelo de lo que será todo el sistema de monitoreo y evaluación de la PRIAC. Desarrollo Agrícola y Rural A través de la introducción de la herramienta de Yaica como Mejoramiento de la Vida y Un Pueblo Un Producto para la Política Agrícola Regional y la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, se promoverá el desarrollo socioeconómico en la zona rural en la región SICA con el apoyo de un experto Yaica en Desarrollo Agrícola y Rural. La parte de esta alianza estratégica con Yaica la vemos como una oportunidad para trabajar por lo menos en cuatro componentes. El primero es ese fortalecimiento a las capacidades y a las gobernanzas de los territorios. La otra es cómo aprovechamos las plataformas que se han desarrollado a nivel de los países, pero que podamos hacerlas de una manera integral. Cómo identificamos un intercambio de experiencias dentro de específicamente los territorios y una cuarta que consideramos importante es cómo creamos bienes públicos regionales. Desarrollo de Turismo Sostenible El turismo sostenible es uno de los sectores más afectados de la pandemia COVID-19 y especialmente el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas han revelado su vulnerabilidad. Es por ello que con el nuevo Plan Quinquenal se incluye la realización de un estudio de recopilación de información de MIPIMES en el sector con el fin de apoyar este segmento en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 2021-2025, promoviendo a la región SICA como un destino turístico y fortaleciendo las capacidades MIPIMES para aumentar su resiliencia y crear una red regional. Este nuevo ciclo de cooperación nos permitirá trabajar en proyectos de apoyo y colaboración para las MIPIMES, donde los elementos claves del proceso estarán centrados en fortalecer sus capacidades, en especial en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y la mejora de la calidad turística. De la misma forma, son necesarios en la región mecanismos de inclusión financiera y de asociatividad que permitan aprovechar todo el potencial que la región ofrece, siendo Centroamérica privilegiada con su ubicación y como destino turístico. Cooperación Sur-Sur y Triangular En este pilar, se promoverán proyectos de cooperación Sur-Sur y Triangular con el fin de crear una sinergia con los resultados acumulados de cooperación bilateral apoyado por YICA en la región durante largo tiempo y fortalecer un mecanismo sostenible de desarrollo de las capacidades en la región SICA. Considero que este seminario que estamos desarrollando en este momento de Pacto Humanizado tiene que dar una hoja de ruta de trabajo con cada uno de los países. Yo espero en el corto, mediano plazo para atención del Pacto Humanizado en cada uno de los ocho países de la región. Toda la experiencia que YICA ya tiene en otros países, cómo podemos llevarla a nivel de la región, porque tenemos las líneas específicas de trabajo a nivel del Plan de Salud de Centroamérica. YICA espera este seminario sea un espacio de diálogo e intercambio donde comparta resultados y lecciones aprendidas de los proyectos en la región SICA basado en la gestión social de gobiernos locales. Además, creemos que este seminario permitirá identificar buenas prácticas existentes en la región SICA con la potencialidad de replicar a nivel regional. A través de este pilar se han realizado importantes seminarios y talleres regionales. La cooperación Sur-Sur nos permite compartir experiencias a nivel de los países miembros del sistema de la integración centroamericana, compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas en la atención y en la solución de los problemas que se nos presentan en nuestros países, atendiendo nuestras propias características, atendiendo problemas que resultan ser comunes y que nos permiten compartir de manera solidaria soluciones entre nosotros. Por ello, el acompañamiento de la cooperación internacional de nuestros socios para el desarrollo en esta triangulación que pudiera permitir el acompañamiento y la implementación de estas experiencias será de utilidad y precedera para el fortalecimiento del desarrollo sostenible en la región centroamericana. La cooperación Yaica-SICA sigue fortaleciendo sus lazos de colaboración en la búsqueda del desarrollo de la región y generación de oportunidades.